Ayer, martes 22 de octubre, a las 6 de la tarde en el patio de rectoría, el doctor José Antonio Ferrero en Imaeli dio inauguración a una cátedra que lleva su nombre con una ponencia que trabajó la figura de Simón Bolívar. Doctor, una de las cosas con las que usted va clausurando, que creo que eso lo pone en el centro del meollo de la discusión sobre todo a los mazones, es decir, sí, sí, Bolívar es mazón, pero también es un hombre de desmitifiquemos, ¿la verdad? Sí, evidentemente, porque lo que no se puede es, por el hecho de ser mazón, que todo lo que él ha actuado es a través de la mazonería. Además, él fue mazón en realidad menos de un año, durante su estancia en París, cuando tenía 20 años, 22 años, y luego ya vive al margen de la mazonería. Entonces, aplicar toda su política independentista posterior y trasladarla a tres años de estancia en París o estancia en Europa, eso es lo que convendría evitar. Digo yo, bueno, convendría, el historiador lo tenemos muy claro. Entonces, el enfoque que hacemos los historiadores, pues es diferente al enfoque que pueden hacer los propios mazones o al enfoque que pueden hacer los periodistas. Es decir, esto ya se trató en Colombia en un coloquio sobre fiesta y nación. ¿Cómo se saca al personaje y se convierte en un héroe nacional según los intereses o las circunstancias de las personas o de los momentos? Una última pregunta. El ejercicio de Simón Bolívar, usted lo pone, pero es aplicable casi cualquier héroe nacional de cualquier país y que además haya sido un mason, ¿verdad? Exacto, exacto. Y en México, usted, ¿cuál ve que haya sido su lectura? Pues en México, pues, entonces, ha habido mucha... con Benito Juárez, por ejemplo, Benito Juárez, sí, es un mason, pero entonces, si va usted al Palacio Presidencial de México, verá que hay toda una sala dedicada a la mazonería de Benito Juárez. Sí, pero eso ya está a nivel oficial, a nivel institucional, admitido. En otros casos, la pertenencia es mucho más dudosa. Tenemos el caso de Hidalgo, de Morelos, etc. De Indurbide, de... Pero cuando el caso es muy claro, yo creo que hay que saberlo manifestar. No hay por qué ocultarla. Es un aspecto más de la personalidad que en algunos momentos de la historia o en algunos sectores sociales se intenta ocultar. Porque no interesa, claro. Y como contrapartida, se carga el acento desde otros ámbitos en una cuestión masónica. Estamos ante una polémica historiográfica en la que se mezcla lo social, lo político, lo religioso, y según los intereses de cada uno, pues, se destaca uno de los aspectos. Es decir, tenemos como una visión poliédrica de los personajes y cada uno de ellos va marcando el acento donde le interesa. Bien. Quedémonos en ese sentido porque entonces nuestras actuaciones no están medidas desde el lugar en el que actuamos, sino desde el lugar en el que somos leídos. Así, pues, se construye la historia. Le agradezco.